Hola, soy Inés López de Romaña, representante de la marca Color para Perú. Hoy día estamos en las Twin Suites, en Expodeco, y estamos presentando nuestra tina Bale, que es una tina muy orgánica, de líneas muy lineales. Estamos presentando nuestra oriferia Compost, en el acabado titanio, que es el último acabado que hemos sacado. ¡Suscríbete!